El presidente Arzú apoya esfuerzos institucionales en pro de los niños de la calle. El presidente Álvaro Arzú participó en el taller de análisis de estrategias para abordar la situación de los niños de la calle, donde participan numerosas instituciones gubernamentales y privadas. El mandatario manifestó que para contrarrestar este grave problema social es necesario un esfuerzo integral y la consolidación de los valores morales. Yo estoy muy preocupado. Cuando nosotros entramos al gobierno, en los centros de detenciones para menores había alrededor de 125, 130 muchachos. Ahora tenemos más de 700 muchachos. Como dice mi esposa, no se trata solamente de ampliar las cárceles, de hacer más cárceles, sino que tenemos que llegar al corazón de los jóvenes, al corazón de los niños, salirle al paso a la enfermedad de la delincuencia. Sin embargo, no han sido muy bien interpretados esos deseos, esas aspiraciones, esos trabajos, y ustedes conocerán la oposición que a ellos se les ha hecho. Sin embargo, nosotros creemos en los proyectos, seguimos adelante y los vamos a continuar contra viento y marea, porque estamos perfectamente confiados de que unificando y uniendo esfuerzos podemos lograr contrarrestar este gran problema.